Si tú quieres bailar, si quieres vacilar, si tú quieres bailar, si quieres vacilar, ahorita de los pequeños, atentos a lo que hago, ahorita de los pequeños, atentos a lo que hago, todo el mundo atento, la 3, la candela, la 9, adentro, la 6, atrás, la 12, la 6, la 9, la 6, la 12, la 3, la 9, la 6, la 9, la 6, la 12, 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 la 10, la 12, la 10, la 12, 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 la Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, venimos a luz. A ver todo el mundo, preparados para terminar las tres, las nueve, las seis, las doce, preparados, todos juntos. Las tres, las nueve, las seis, las doce, eso, muchísima, muchísima, gracias, un abrazo para la niña.